Los agricultores siguen un día más con sus protestas, mantienen cortadas cientos de carreteras de todo el país y amenazan además con bloquear centros logísticos. Es el segundo día de tractorada y el sector no se da por vencido. En Cataluña, un millar de tractores han entrado al centro de Barcelona provocando retenciones para reunirse con Pere Aragonés. Y en Valencia, sus agricultores y ganaderos han quemado neumáticos y cortado el acceso al puerto de Castellón, simbolizando así su malestar. En Castilla-La Mancha, los agricultores de la comarca mantienen también sus protestas. Este miércoles han cortado la A43 en su intersección con la Autovía de los Viñedos y se han producido importantes retenciones en el sentido ciudad real. En Illescas, múltiples tractores han cortado la A42, pero la Guardia Civil los ha desalojado. En La Rioja, los manifestantes han cortado uno de los accesos a la A12. Y además, se han producido momentos de tensión entre los agricultores y la Guardia Civil cuando estos han intentado desalojar la carretera. En Andalucía, las marchas agrícolas dejan intransitables varias vías en ambas direcciones, sobre todo en Granada y en Sevilla. Y todo ello a pesar de las amenazas de sanciones. Otra de las provincias más activas sigue siendo León. Allí este miércoles, la tractorada ha provocado colapsos en diversas vías y grandes retenciones a primera hora de la tarde. Además, en el País Vasco, los agricultores han llevado este miércoles hasta la sede del Gobierno Vasco sus tractores, demandando cambios normativos y burocráticos. Como ven, el campo sigue haciéndose oír en diversos puntos del país. En las últimas horas, la Plataforma 6F ha propuesto al sector entrar en Madrid este sábado, con el fin de llegar a la sede del PSOE. Es por ello que Interior ha blindado todos los accesos a la capital. Estas movilizaciones se han organizado sin el paraguas de las principales organizaciones agrarias y la previsión es que continúen en los próximos días hasta conseguir que el sector primario sea una prioridad.